¡Time! Bueno, este, vamos a empezar, vamos a empezar con los monstruos, este, son tres guías, bueno, ya saben que hacen, este, si es desbloqueado de moda normal te invoca un demonio, este, con efectos negados es para hacer extender, el starter del deck, el starter del deck, exacto. Juego 2 Farfa, este, es para poder hacer una interrupción en el momento que se ocupe, para removerle un monstruo al oponente, juego 2 Graf, es el que invoca del deck, es el que tiene que ir de huevo, de huevo. También juego 2 Sir, este, para poder invocar el cementerio y por lo mismo para, si me lo remueven o algo, pues, tener también uno de reserva. Además juego un Libic, no se me hace tan, tan importante ahorita en este formato, pero pues igual te puede servir. Y juego 2 Scar, este, para poder añadirme la guía, y son todos los de los Burnie Navi, de los Phantom Knight. Juego 2 Cloak, este, 2 Capitas, 2 Capitas, como lo conocen, este, para poderme añadir las trampas o el otro Phantom Knight. También juego 2 Botitas, este, por lo mismo, para poderme añadir a la trampa adecuada o a la nueva que salió, la Counter. Juego 3 Red Raptor, de los nuevos, este, más que nada lo juego porque para hacer un Stender, este, ya que, más que nada, pues, se invoca de modo especial, si controlo un monstruo Dark, y como dos un Dark. Pues, pues, me sirve mucho. Juego 2 Winder, este, también me sirve como Stender, más que nada porque se invoca de modo especial, quitándole un material a un monstruo, XYZ, y puedo añadir la trampa de ellos, o un Mono. Este es un buen buscador. Y es un buen buscador. Este, juego 2 Vs. Ship, este, también me sirve por el mismo en el cementerio, que, si está en el cementerio, puedo quitarle un material, y se invoca de modo especial, más aparte, si controlo un monstruo Time TF, puedo tributarlo y selecciono una carta del oponente y atachársela a él. Juego 3 Paralel, este, me sirve también por lo mismo de que como hago también Link muy rápido, y si lo tengo en la mano, pues, me sirve para hacer un Stender más rápido, y traerme... Un Exit que ocupen en su momento. Es como, debería de ser super, la verdad. Eh, soy pobre. Juego 2 Danger nada más, que es el Chusinoco y la Jacalope, este, pues, son los únicos que... Que sirven en este deck. Podría meterle un Nessie, pero... Tampoco he encontrado. Nessie se está escaseando, banda. Juego 2 Rastreadores, el portarruedas y... Bueno, el otro, el comuncito, este, también me sirve para hacer Stender, ya si que me trabe la mano o algo, o me nieguen un efecto de un monstruo, pues, pueden bajar de modo especial. Juego unas tijeras, este, también me sirven porque son un demonio, y si están en el cementerio, pues, puedo poder regresar cualquier carta en mi mano y se invoca de modo especial. Y juego 2 Bailer nada más, este, tendría que jugar, tendrían que ser Impermanent, pero, pues, ahorita no hay mucho dinero y no hay mucho precio. Juego en Bailer nada le gana, amigos. Juego en Bailer nada más, por favor, magias, 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 nada más juego, ahorita, 2 Alures, jugaba 3, pero, pues, me salía muy seguido, así que, mejor de magia 2. Y, pues, en el Cine está funcionando bien. Y, también juego un Renace, o si las moscas, o, no sé, algo que me pueda servir en el momento, pues, me sirve mucho. Y juego un Fulish, más que nada, pues, para mandar a los Burnie Navi. Y, y, trampas, trampas, juego 2 Warplay, ya saben que hace, este, me faltó una secreta. Juego 2, los 2 de los que se convocan de modo especial, este, pues, me sirven también para hacer Extender también, se me hacen, se me hacen chidas. Juego 2 de las nuevas, este, 2 de la Rey Raptor, Phantom Night Cloud, están chidas, este, pues, más que nada, pues, porque son counter, a menos de que tengan otra counter, pues, te las van a negar, si no, pues, te sirven mucho. Y, juego, nada más, una Time Tier, Retro Bride, pues, por lo mismo de que, si te van a aventar una pelea pareja o algo, pues, te puede servir mucho y, te salva de eso. Y, del Estro Deck, este, juego un Anmires, por lo mismo de que, te pueden negar la invocación, entonces, este, te pueden negar un efecto, entonces, no puedes hacer Extender con ella, puedes hacer un Extender si tienes el Paragüe de Ser. Juego, dos Kerubines, este, pues, es la parte importante del Deck, ya que, con él puedes hacer los Extenders de los Burning Navi, y, va a mandar cualquier carta que, nivel 3 que ocupes en el cementerio. Juego un Rusty, este, pues, por lo mismo de, para añadir más rápido las trampas si no me salen, y, pues, también hacer, rápido, pues, lo que viene siendo los Extender que juego, o cartas que ocupe, también. Juego un Borrador, pues, ahorita, muchas cartas tarjetean, entonces, lo veo más factible a él, que otra carta, porque, pues, ahorita, muchas tarjetean, entonces, este, es inafectado a los tarjetean. Juego un Megaclops, este, por lo mismo de que juego muchos Extender, entonces, también es inafectado a monstruos, entonces, muchos ahorita juegan, no juegan mucho los Extender, vienen siendo lo que es Fusión y Solink, pues, me sirven mucho también. Juego los Extender, juego los Dante, este, tendría que ser nada más uno y otra carta, pero, pues, ahorita, no he conseguido la que ocupo, y, pues, le metí los Dante. Juego un Gagaga Magician, me sirve para, por lo mismo, para sacar rápido el Megaclops, ya que revive un XYZ, le niego los efectos, pero me sirve mucho para hacer el Megaclops más rápido. Juego un Ray Raptor o Strix, este es por lo mismo que dije que los, usaba los Ray Raptor para hacer Extender, más aparte, pues, me sirve mucho también, pues, Juego dos 30 F, este, me gusta mucho este, por lo mismo de que, como juega, juego las trampas, pues, es una interrupción más para mí, más aparte, le puedo quitar cartas al oponente del deck, y se puede ir una carta que en verdad ocupe en ese momento. Juego una Beatriz, para que se pudiera jugar las trampas, este, pues, también me sirve mucho por lo mismo de que, pues, puedo poner cartas al cementerio, y, y, naturalmente, pues, hagan efecto en el cementerio, y me sirve mucho también. Y juego un Dante también de dos, una fusión, este, pues, también él me gusta porque no puede ser tarjeteado, y, pues, el ataque está decente, no, no está tan mal, y, pues, me hace robar cartas, que también ahorita me sirve mucho. Y, por último, pues, juego un Utopia, un F0, este, pues, juego muchísimo nivel 3 o nivel 4, así que lo puedo sacar rápido, más aparte, él me sirve para quitarme lo que viene siendo un Dragoon, ya que se lo roba y no tarjetea, y, pues, se me hace, se me hace entretenido, pues, y ya sería todo lo que tengo ahorita, pues, en el deck. Muy bien, bandas, espero que les haya gustado este Deck Profile, si es así, comenten en la caja de comentarios, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal, recuerden que, en cuanto lleguemos a los 500 suscriptores, estaremos regalando un Playmat Custom de Blue Eyes. Yo soy Penril Sullivan, y nos vemos en próximos videos. ¡Gracias!